Bienvenido, esto es Pasión por su Verdad en nuestro canal de YouTube. Pasión por su Verdad, reflexiones. Como ustedes saben, tenemos nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast y las puedes cargar gratuitamente. Pero hemos comenzado con unas series de reflexiones cortas para ayudarle a usted en su día a día. Tal vez lo que podamos hablar aquí puede ser de utilidad, tanto para usted como para nosotros. Bueno, Pasión por su Verdad, para los que no nos conocen. Somos un grupo de personas que hemos sido por años insatisfechas porque no nos han podido en las organizaciones religiosas responder preguntas que todos hemos tenido como de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. Y a través del estudio sistemático de la Sagrada Escritura, especialmente en lo que respecta a teología, hermenéutica y lo que es apología, que es la defensa de la verdad, junto a algunos amigos hemos podido estar descubriendo grandes verdades que aparecen en este libro llamado La Biblia, el libro histórico más antiguo de la humanidad. Y en este día deseo compartir una breve reflexión con ustedes, que tal vez puede ser de mucha ayuda para su día. Tengo que decir que estoy muy feliz de poder hacer estos pequeños videos que son videos cortos y videos que tienen la finalidad de poder ayudarle a usted en cosas prácticas. Bueno, si usted tiene su Biblia y si no la tiene, usted me escucha y yo leo. Vamos a leer en Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16. El libro de Jueces está en el Antiguo Testamento o también conocido como la Tanaj Hebrea. Y vamos a leer un par de escrituras que nos van a dar una pequeña enseñanza breve el día de hoy. Jueces, 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 J Esta es la historia de Sansón y Dalila, si es que usted no la ha escuchado, dice Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, ella está hablando de Dalila Bueno, esta reflexión se llama las siete trenzas de Sansón, o las siete huedejas de Sansón Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete huedejas de su cabeza Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo Esta vez saldré como las otras, y me escaparé Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza Y le atacaron con cadenas para que moliese en la cárcel Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después de que fue rapado Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra El cual había dado muerte a muchos de nosotros Y aconteció que cuando sintieron aliría de corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa Para que me apoye sobre ellas Y la casa estaba llena de hombres y mujeres Y todos los principales de los filisteos estaban allí Y el piso alto había como tres mil hombres y mujeres Y estaban mirando el escarnío de Sansón Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalece Te ruego solamente esta vez, oh Dios Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos Así luego Sansón Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza Y cayó la casa sobre los principales Y sobre todo el pueblo que estaba en ella Y los que mató al morir Fueron muchos más que los que había matado durante su vida Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre Y le tomaron y le llevaron a su sepultura Entre Zora y Estahol Y en el sepulcro de su padre Manoa Y él juzgó a Israel veinte años Las siete huedejas de Sansón Nos narra la historia de un hombre Que confundió el ser usado por Dios A el ser aprobado por Dios No es lo mismo ser usado por Dios Que ser aprobado por Dios Sansón era usado por Dios contra los filisteos Pero siempre vivió una vida al límite Y no era aprobado por Dios Teniendo un montón de mujeres Dentro del pueblo de Israel Fue ir a mirar mujeres Y a casarse con una filisteo Muchas veces en nuestra vida Tenemos personas cerca Que son personas de bien Con los cuales debemos relacionarnos Y a veces nos podemos mirar a otros lugares Y muchas veces no tomamos los consejos que nos dan Acerca de que hay personas que no nos convienen Tanto su amistad Como también la parte sentimental Ahora Sansón tenía siete trenzas ¿Por qué siete? Porque en la Biblia Hay una rama de estudio Que se llama la gematría La gematría no es la geometría Sino que es la gematría Que significa que cada letra Del alefato hebreo Tiene la equivalencia de un número Y en la Biblia Hay números Que simbolizan cosas Como por ejemplo El cinco simboliza la gracia El número seis simboliza al hombre El siete Significa la perfección En siete días Jehová creó el mundo Siete vueltas dieron A Jericó y cayeron los muros Etcétera, etcétera Entonces Sansón tenía siete trenzas O huedejas Porque esas siete trenzas Significaba la perfección De su voto nazareno Que él había hecho Pero Sansón Jugó Con algo que no le pertenecía ¿Con qué? Con el don Porque Sansón En algunos momentos El Espíritu de Dios Bajaba del tercer cielo Hacia él Y lo poseía Y él tenía fuerzas Sobrenaturales Capaz de matar A tres mil hombres Con una quijada De buey En un episodio Sin embargo Él jugó Con un don Que no le pertenecía Él tenía un voto nazareno De integridad Con esas siete huedejas Y no debía cortarla Y cuando Dalila Le comenzó a preguntar Que dónde estaba La raíz de su fuerza A él le comenzó A mentir Diciéndole Si me amarras Si me amarras Con unas cuerdas nuevas Se miran las fuerzas Y todo era mentira Pero si nosotros Vemos el relato Y lo revisamos Con lupa Nos damos cuenta De algunos detalles Como por ejemplo Cuando Dalila Le cortó Las trenzas A Sansón Dalila No se las cortó Ella Sino que ella Buscó a un especialista Para que se las corte El enemigo Cuando Va a cortarnos A nosotros Nuestros buenos hábitos Porque Recordemos que Las trenzas De Sansón Vienen siendo En nuestras vidas Nuestros buenos hábitos Que tenemos En relación A lo espiritual Me explico Por ejemplo Tenemos el hábito De todas las noches Leer la Biblia Tenemos el hábito De siempre hacer Un devocional Todos los días Tenemos también El hábito De orar Por los alimentos Tenemos el hábito De ayunar Tenemos el hábito De salir A visitar A los enfermos Pero cuando El enemigo Nos comienza A atacar Nos comienza A quitar Las trenzas En este caso Los hábitos Uno por uno Porque dice Que cuando Dalila Contrató a esa persona Esa persona Comenzó a cortarle La hueveja A Sansón Una por una No todas juntas Porque si se las hubiese Cortado Todas juntas Sansón Se hubiese dado cuenta Y se hubiese despertado Pero como el tipo Era muy profesional En cortar trenzas Comenzó A cortárselas Una por una Para que no se dé cuenta Así mismo nosotros En nuestra vida El enemigo Comienza A cortarnos Una trenza Y por otra trenza Y nos comienza Y hoy decimos Bueno Hoy día no tengo Llegué muy cansado Del trabajo No voy a leer la Biblia La voy a leer mañana Nos corta una trenza Bueno Hoy día He estado saturado De mucho que hacer Así que hoy día No voy a orar No tengo No tengo ánimo Para salir a visitar Enfermos Ni ir a ver a nadie Pero ya lo he hecho Varias veces Y la otra semana Lo voy a hacer Y ahí nos va cortando Otra trencita Y poco a poco Nos va dejando Sin trenza También vemos aquí En este pasaje Que cuando a Sansón Le cortaron las trenzas Y Sansón Perdió la fuerza No solamente Sansón Perdió la fuerza Sino que dice Que también Perdió la visión Porque le sacaron Los ojos Los filisteos Y cuando nosotros Ya nos cortan Las trenzas Y nos cortan La visión Comenzamos a andar En nuestra vida Sin saber Para donde vamos Y andamos De tumbo En tumbo Y vamos Para un lado Y no nos funciona Vamos para otro Y no nos funciona ¿Por qué? Porque ya Se nos Los filisteos O el enemigo Nos sacó Los ojos Y nos quitó La visión Después De sacarlo Los ojos Y de no tener Visión Sansón Sirvió de burla Para los filisteos Porque Lo llamaron En el coliseo Para burlarse De él Y hacer El carnío Dice la versión Reina Valera Pero eso quiere decir Que lo llamaron Para hacerlo Como bufón Para burlarse De él Para hacerle chistes Y para que sirva De entretención En nuestra vida Muchas veces Después de que Perdimos la visión Pongo el caso Por ejemplo De alguien Que estuvo Tocando Música Religiosa Congregacional En alguna Iglesia Templo Y después La gente dice Mira Si lo vi En una cantina Estaba tocando Ranchero Y al final Sirve de burla Para los demás Es un ejemplo Pueden haber otros También Después de la burla Y después de perder La visión Y de perder La fuerza Al final De todas las Cosas Que el enemigo Progresivamente Nos va haciendo El fin Es la muerte Porque La paga Del pecado Es la muerte Y Sansón Lo vivió En carne propia Jugó con un don Que no era de él Fue Cortado A sus Sus trenzas Que eran Su voto Nazareno Perdió Perdió La fuerza Fue Fue la burla De los filisteos Le sacaron Los ojos Perdió La visión Y al final De su vida Perdió También Su vida Y murió Así también Nosotros Si dejamos Que el enemigo Nos vaya cortando Las trenzas Nuestro fin Va a ser La muerte Espiritual Y muchas veces Física Las fuerzas No eran de él Y jugó Con algo Que no era El apóstol Pablo Dijo Que ni nosotros Somos Somos Vuestros Tuvo errores Espirituales Buscó Una mujer Pagana Conclusión A la reflexión Como el diablo Le quitó La fuerza Se la quitó De forma progresiva Por medio De cuatro etapas Número uno Lo durmió Es muy peligroso Quedarse dormido Conforme A lo que dice La escritura Quedarse quieto Por eso En una parte De la escritura Dice Despiértate Tú que duermes Le quitó La fuerza Cuando él Estaba durmiendo Número dos Ella No le cortó Las trenzas Sino que Buscó Un experto ¿Por qué No se las cortó Ella? Porque Se corría El riesgo De que Sansón Se podía despertar Número tres Se las cortó Una a una Así trabaja Satanás No nos quita Las trenzas O los buenos hábitos De una Vez Sino que nos va Quitando Progresivamente Las cosas Podemos hacer Un paralelo Entre trenzas Oración Leer la palabra Ir a la iglesia Someterse a la autoridad Tener temor Tener temor De Dios Le quitó La visión Cuando nos quitan La visión Nosotros dejamos De soñar Dejamos De tener Perspectiva En nuestra vida De ponernos Metas Y Comenzamos a vivir El día a día A lo que venga El diablo Nos quita La visión Y número cuatro Somos la burla De los demás El final Ya como dije Es la muerte ¿A cuántas personas Le ha ocurrido Lo que le ha pasado A Sansón? Y la misma Escritura Y la Biblia Dice Que las cosas Que están escritas En la Biblia Están para Testimonio De nosotros Para que nosotros No lo repitamos Escrito está Que estas cosas Fueron Escritas Valga la redundancia Para que queden Como testimonio Para no repetir ¿Cuántas veces Hemos estado Como Sansón? Y el enemigo Poco a poco Nos ha quitado Trenza Pero si en este momento En este día Tarde o noche Donde tú estés Escuchando este programa Y esta reflexión Y te das cuenta De que Te han estado Quitando Y cortando Trenza Estás a tiempo Para pedir Ayuda Y Pedirle La dirección Y la ayuda Y la ayuda Porque dice En mi angustia Clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte santo Y si tú Te sientes Decaído Y sin visión Hoy En este día Tenemos a la persona Que nos puede Reconfortar Porque dice Que los muchachos Se fatigan Y caen Pero los que Esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Como las águila Si tú te sientes Decaído Y sientes que Se te están Cortando las trenzas Pídele a Dios Que te dé fuerzas Y él te las va a renovar Porque Jehová Todos los días Nos renueva las fuerzas Y todos los días Tiene misericordia De nosotros Y si hay alguna persona Que me está escuchando Y que No conoce A este Jehová Y Jesús Que es el que nos da Las fuerzas Yo lo invito A que lo conozca Y si lo quieres hacer Señor de tu vida Simplemente Repite conmigo Esta oración Señor Jesús Aquí estoy No tengo mucho Que entregarte Pero Lo que tengo Te doy Mi vida Quiero que Entres En mi ser Y quiero que Juntos Seamos Una nueva criatura Quiero que seas Mi Señor Y mi Dios Y te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Personal Creo que Tú Moriste En una cruz Hace dos mil años Pero al tercer día Resucitaste Y hoy estás A la diestra De Dios Padre Te recibo Como mi Dios Y con la esperanza Firme De que algún día Volverás Y Resucitaremos Y viviremos Para siempre Contigo En tu nombre Amén Muchas gracias Muchas gracias Por escuchar Esta breve Reflexión De Pasión Por su verdad Podcast Y también A través de YouTube Si nos quieres Contactar En la caja De comentarios Vamos a dejar Un link Con el número De teléfono Si nos quieres Contactar Y con alguna Otra información Que tengan Un bonito día Y una bendecida Semana Que todo lo que hagan Prosper Soy Samuel Cisternas Y me despido Muchas bendiciones